Siento que no puedo cambiar el sistema, siento como mucha impotencia, eso es lo que siento. Impotencia, siento, me siento, ¿qué puedo hacer con la situación? A veces nos pasa esto y pasa mucho, demasiado, el sentirse atado. Es que no puedes hacer nada, pero ¿cómo que no? Algo tengo que hacer. Porque no estoy acostumbrada a hacer. No puedes hacer nada, no, porque todo depende de un sistema. Y a veces estamos en este sistema y les voy a confesar la verdad. ¿Quieren chisme hoy? Hoy es chisme. Hoy no hay mucho que hacer, porque no te puedo dar paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. No, esos no, esos no, esos hoy no te los puedo dar. Te los di ayer, ayer te di los quince pasos para saber tu árbol geneológico, pero ese es otro tema. Maribelta, no me revuelva las cosas, que ese es otro tema. Y a propósito, si quieres saber esos quince pasos para, muchachas, es que me siento atada y como me siento atada, tengo que hacer otra cosa diferente a ver si me sale. Mira, quince pasos para identificar el árbol geneológico y liberarme de maldiciones generacionales. Este, únete al grupo de Telegram, a quien a vivo está, para que tú tengas acceso a esta información. Eso fue lo que dije. ¿Y por qué dijo eso? Porque hay veces nos sentimos atadas por cosas del pasado. Maribelta, pero usted, ¿por qué se está sintiendo atada hoy? Ay, mira, y tengo como una impaciencia, y tengo como una rabiecita que me da ganas como de hablar durito y como cantadito. Hola, Isadora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, mi Valeria hermosa, ¿cómo estás? Qué gusto. Respire profundo y a ver, vamos a mirar. ¿Por qué estoy atada? Recuerda que todo siempre tiene una raíz. El sentirse atado tiene que ver con, a ver, vamos a mirar, voy a buscar por aquí, denme un segundo, voy a mirar por aquí, sentirme atada. ¿Para ustedes qué es sentirse atada, muchachas? A ver, vamos a conversar hoy, vamos a conversar hoy, atada, atar, atar, amarrar, me siento amarrada, me siento atada, pegada, impedida, inmovilizada, en dificultad. Necesito entender este proceso que me estoy sintiendo muy atada, muy impotente, siento mucha impotencia, siento que me amarran así, churra. Y este sistema financiero, oígame, yo voy a decir una cosa, y es verdad, el sistema financiero es un sistema bien tenaz y nos atan, porque entonces no se pueden hacer muchas cosas y mover dinero, ahora todo es tecnológico. Yo no sé si ustedes se han sentido atadas cuando quieren hacer una transferencia, cuando hacen una transferencia y no les pasa la transferencia, cuando llaman al banco y lo pasan a... Sí, habla con el banco, si es uno, para dos, para tres, para cuatro, para cinco, un momento, por favor, esperen la línea y te dejan hora y media. Y uno ahí. Si usted desea, lo llamamos para atrás en una hora. Ay, no, ay, señor. A mí me va dando un estrés. Ustedes, muchachas, se estresan. Cuéntenme. Mira, ahí te coloqué en el Facebook Live, está el link de Telegram para que entren por esta información. 15 pasos para identificar el árbol geneológico y liberarnos de las maldiciones. Está espectacular, es un resumen de toda mi vida, así que en 15 pasos, para que vaya viendo. Y entonces usted me dice, Marimelda, y hoy me siento atada, sí, me siento atada por un sistema financiero. Porque hay restricciones por todos los lados. Porque no poder dejar a alguien, también. Yo en mi caso, en este momento, me siento atada por el sistema financiero. Porque no puedes hacer envíos por cualquier lado, porque todos los envíos tienen limitaciones, porque hay restricciones por todos los lados, porque no te solucionan las cosas. Entonces la pregunta es, bueno, Marimelda, usted que enseña desarrollo personal y que enseña crecimiento personal, Ah, yo pensé que usted no se sentía atada, yo pensaba que usted estaba por encima del bien y del mal. No, señorita, no, señorita, yo soy un ser humano común y corriente, y soy usuaria de un sistema financiero igual que usted, igual que usted. Y muchas veces nos sentimos impotentes. Mujeres, hasta tengo dolor de estómago por la impotencia. Ah, en serio, te da dolor de estómago, a ti te da dolor de estómago, vamos a mirar, te da dolor de estómago. No puedes digerir esas ideas de impotencia. Veo que a todos los países pasa igual, pensé que era solo acá. No, Valeria, en México también pasa. Usted hace una transferencia y no aparece, le piden hasta de que se va a morir, como si el dinero... Oh, my God, me siento muy atada. Entonces, yo hoy precisamente dije, bueno, a ver, Marimelda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer, mujeres, cuando estamos en un sistema donde tenemos tantas prohibiciones y donde estamos acorralados? Y una de las maneras por donde nos acorralan es por el sistema financiero. Entonces, yo te haría una pregunta a ti. Valeria, ¿tú puedes cambiar este sistema? Porque yo me estoy enfermando y me está dando dolor de estómago. Porque yo estoy estresada y me está dando mucha impotencia. ¿Y qué da la impotencia en el cuerpo? Es muy importante que nosotros aprendamos una cosa y esta clase es para mí en el día de hoy. O sea, esta clase no es para ti, porque a lo mejor tú no te sientes atada. Yo sí me siento atada y yo necesito resolver esto aquí y ahora. Y vamos a ver el conflicto. ¿Qué sientes cuando estás atada? Cuando estás atada, estás inmovilizada. 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 Cuando estás atada, estás impedida. Cuando estás atada, estás en dificultad. Cuando estás atada, estás como torpe. Estás amarrada. ¿Qué siente un ser humano cuando está inmovilizado? ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo cuando estás inmovilizado? A ver, vamos a escribir. Por aquí me están escribiendo. Inmovilización. El aparato respiración. Se me atrancó. El aparato. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Hay diversas alteraciones en el cuerpo. Por ejemplo, yo voy a hablar de mí. Cómo mi cuerpo reacciona ante esta situación de sentirme atada. Y es muy importante, mujeres, porque hay situaciones que no podemos cambiar, no podemos controlar. Cambiar el sistema financiero no podemos. Yo no lo puedo hacer. Maribel, ¿cómo que no? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo soy una berraca, si yo soy... Ore. Qué pena me da. Pero en este momento, yo no sé si me funciona la oración. Usted diría, ay, estás perdiendo la fe. Va a ver qué se le va a solucionar. No, en este momento tengo la mente tapada. A mí me atan las elecciones de los demás que me involucran en la familia. A mí me atan... Claro. Entonces, hola Susana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces, es muy importante el... a cada una la... las... se sienten atadas por cosas distintas. Yo me siento atada por el sistema financiero porque me hace muchas restricciones, porque me pone como en una dificultad, porque me... me amarra. Y entonces, yo pregunto, ¿y qué puedo hacer? Entonces, miren cómo se me va subiendo la rabia. Y el aparato respiratorio se me va... como que no puedo respirar. Y entonces, esa... esa secreción de, digamos, esa alteración en el aparato respirativo, en el aparato circulatorio, se me... se me va como hirviendo la sangre. Y no puedo cambiar el sistema para más berraquera. Y usted tampoco puede cambiar las elecciones de los demás. Y más berraquera te da. Y berraquera en Colombia quiere decir... ¿cómo se dice berraquera en Argentina? ¿Cómo se dice berraquera en México? Me da berraquera. Berraquera es que me enoja. Entonces, mira todo lo que va desbordando. Sentirse atada te enoja. Se te altera el sistema circulatorio, el sistema nervioso. el endocrino. El endocrino. El inmune. Y empieza a tener alteraciones el cuerpo. Y te empieza a dar un heart attack. Y empieza a tener problemas de ansiedad. El sentirse atada te lleva a la ansiedad. Esto es todo un derrotero. Yo quisiera mudarme a otra ciudad pero me da me ata la burocracia que hay para vender mi casa. Total. Es que estamos atados para vender la casa. La casa es mía pero no es mía es del banco y la pago es que en 1954 cuando yo ya tenga 90 años pero eso sí la casa yo la tengo que arreglar yo le tengo que cambiar el techo y yo tengo que mantener una casa que no es mía pero que en papeles es mía pero que al banco le tengo que pagar y la pago tres y cuatro veces pero es mi casa. Ay señor me siento muy atada. Claro claro esa dora se altera el sistema nervioso se altera el sistema endocrino ¿por qué? Porque toda mi fuerza yo la tengo en los músculos y el sistema cardíaco se acelera entonces mi aparato digestivo cree que yo estoy en peligro porque sentirse atado es sentirse inmovilizado en dificultad y un animalito atado y en dificultad contrae la respiración porque piensa que si respira se va a morir ¿cómo les parece? y no puede atacar porque ¡cueputa! ¡está atada! Ay estás diciendo palabras sí perdón Susana yo no sé grosera normalmente pero cuando me siento atada sí sí porque no puedo hacer absolutamente nada porque si pudiera atacar yo atacaría pero no puedo ¿cómo ataco un banco? ¿cómo atacó ¿cómo atacó al otro a una entidad financiera? ¿cómo atacó al sistema? ¿cómo se ataca un sistema? Ay no no sé entonces ¿eres tú la que se deja atar? y esa preguntica como tan pendeja ¿eres tú la que se deja atar? qué pregunta tan boa a mí me da rabia cuando me tiran psicología barata ¿eres tú la que se deja atar? no te dejes alterar del sistema preguntas como tontas Maribel ¿qué hacemos? porque nosotros estamos esperando que usted nos dé una solución y quien le dijo usted que yo tengo todas las soluciones yo no tengo todas las soluciones yo simplemente vine hoy a poner un problema aquí en la mesa porque porque yo necesito entender esta situación y además no me puedo enfermar porque si me enfermo ese sería mi problema y si es mi problema entonces yo si lo puedo solucionar ¿puedo solucionar el sistema? no ¿eres tú la que se deja atar? qué pena pero el sistema es así y como así no entiendo pero bueno dejémoslo así no puedo cambiar el sistema y a veces no puedo cambiar a mi hijo y a veces no puedo cambiar a las personas y no puedo cambiar el pensamiento de mi marido y no puedo cambiar el pensamiento de mi hijo y no puedo cambiar el sistema financiero y no puedo cambiar y todo es como te atan y te atan y te inmovilizan y cada vez estoy peor entonces yo sí necesito una ayuda por favor de todo lo que hemos aprendido hoy necesito aplicar algo a veces las que damos clase también necesitamos ayuda a veces las que siempre tenemos la solución también necesitamos ayuda entonces hoy sí me gustaría que me dijeras ¿qué crees tú que puedo hacer? relájese tranquila no pero como que relájese si ya me cortaron los servicios porque no me llega el dinero que yo necesitaba para pagar los servicios y no me llega entonces como me relajo y no me y relájese que tranquila que que eso se soluciona sí pero necesito soluciones es que esto es un proceso delicado vivimos en una comunidad de sociedad porque estamos unidos al sistema exacto y entonces y ay como lo entiendo bueno muchachas vean hoy por eso digo hay tan linda la vida ¿cómo hago para tener esto? me puse a estudiar y me puse a mirar y yo digo listo ok me siento atada me siento estresada y me siento preocupada y me puse a estudiar que yo por aquí tengo en este libro ay que belleza que hermosura espérate un momentito que es que lo voy a leer a ver si practico lo que yo misma se supone que es que que aprendí alguna vez en mi vida aplique Marimelda aplique aplique Marimelda aplíquelo aplíquelo treinta y seis cincuenta y seis démenme un segundito que voy a mirar por aquí una una cosa dice mira esto hicimos una declaración yo soy la responsable de mi pasado presente y futuro que presente estoy creando de tinieblas si o no porque yo me siento atada me siento inmovilizada y mi cuerpo me estoy observando que se me está alterando todo el sistema endocrino y que vivimos en una sociedad y que la sociedad nos mantiene unidas porque vivimos en un sistema entonces yo necesito cambiar mi actitud yo no puedo controlar el sistema pero mi actitud frente al sistema si lo puedo controlar entonces vamos a ver en este en este libro romper maldiciones generacionales en la página cincuenta y tres yo les voy a leer y voy a hacer un ejercicio con lo que leo y lo voy a aplicar en este momento a ver si a mi me funciona si porque necesito cambiar esta manera de pensar entonces dice la herramienta básica de la rutina diaria te invito a que hagas esta declaración diariamente en las mañanas antes de levantarte de la cama y poner los pies en la tierra recuerda que cada día es el nuevo nacimiento nosotras nacemos cada 24 horas cuando entendemos que nacemos cada 24 horas yo le voy a decir a mi mente que este sentimiento de atadura es solamente por 24 horas no más ahora ¿cuál es el decreto? yo soy la responsable de mi presente mi pasado y mi futuro y cuál es el presente que yo estoy creando en este momento mujeres mírenme obsérvanme un presente de estrés un presente de ansiedad un presente de dolor de estómago porque altero mi sistema endocrino altero mi respiración entonces vale la pena que mi cuerpo se deteriore en este presente y en este ahora es más fuerte esa situación de que no puedo controlar a mi papá a mi mamá a los hermanos a mi esposo a mi hijo o vale más mi salud porque yo me estoy sintiendo muy alterada entonces ahí yo diría que y vivimos en una comunidad y el sistema financiero es lo que es es lo que es es lo que hay punto no tengo otra opción estoy de verdad no puedo hacer absolutamente nada pero si puedo hacer conmigo exacto si ahí te unes a Telegram las que me preguntaron que si como se unían a Telegram ahí está el link de Telegram ok para que se unan al grupo para obtener estos 15 pasos para identificar listo a ver entonces vamos por partes yo soy 100% responsable de mis decisiones diarias y cada día es la oportunidad que tengo para lograr integrar a mis tres mujeres la niña del pasado con la del presente y la del futuro que mujer del futuro estoy creando yo en este momento con este nivel de inmovilización y con este sentimiento de atadura y con esta impotencia que estoy creando ustedes que creen me pueden responder es muy importante que tú te observes en mí yo soy tu espejo soy el reflejo de una emoción me siento atada y de un sistema y de una inmovilización que hoy tengo la gran oportunidad de dar este ejemplo de sentirme atada qué mujer del futuro crees que estoy creando yo qué tipo de mujer crees que yo voy a ser en el futuro si continúo con esta situación esa es una pregunta que te dejo que me gustaría que lo evaluaras sin embargo si al final del día no lograste hacerlo no te sentiste capaz te sentiste sin fuerza ni ganas de abrazar a tu niña porque en este momento no quiero terapias yo como que vivo bien estas terapias si abrace a su niña dígala que se soluciona todo y uno ahí aguantando hambre y sin luz y sin agua o sea qué pasa terapias así pero bueno vamos a ver vamos a ver qué encontramos sin ganas de abrazar a tu niña porque el ambiente de tu casa no fue el mejor o el del trabajo en fin todas las circunstancias fueron desfavorables las circunstancias fueron desafavorables por favor por favor mujer no te preocupes eso quiere decir que no has encontrado aún la herramienta adecuada para hacerlo o sea aquí es muy importante esta parte muchachas es que yo estoy estresada por una situación externa porque no puedo me siento maniatada pero hay una cosa muy importante no te preocupes Isadora no te preocupes Valeria no te preocupes Susana recuerda que la vida nace cada 24 horas y que ahora estoy creando un futuro de tinieblas si continúo de esta manera y cuando yo entendí me cayó el 20 y hoy dije aquí estás aquí estás aquí ya te encontré eso quiere decir que yo aún no he encontrado la solución o sea no quiere decir que no tenga solución quiere decir que aún no he encontrado la solución entonces ya como que digo ay espérate yo traigo agua que se me se me se me quedó el agua ay ya entendí a ver muchachos o sea o sea o sea que lo que pasa Susana es que no has encontrado la solución espere si verá no se me desespere vamos a ver vamos a practicar estas herramientas básicas de la rutina diaria mujeres vean de verdad yo ahorita decía ay Dios mío hasta llegué tarde porque porque tenía que solucionar estos problemas que les estoy contando financieros y y y se me iluminó la se me iluminó el bombillo con este con este libro y es tan lindo entonces la verdad que quiero practicarlo la verdad que no me puedo poner estas gafas porque se ve muy fea esa luz ahí vamos a leer sin gafas una mujer del futuro enferma y yo te hago una pregunta tú quieres una mujer del futuro enferma yo no la quiero no me niego me siento atada no no dígame que tengo que hacer como soluciono esto entonces hay una cosa que es muy importante ten en cuenta la herramienta de la rutina diaria aprende a poner a tu mente por 24 horas solo vivo una vez a la vez cada 24 horas mujer por favor escúchame esto tiene solución yo sé que sí me estás pensando marimelda pero cuándo y cómo tranquila no te preocupes espérate y verés que vamos a organizar mira enfócate en la mente de solución porque a veces cuando nos suceden este tipo de impedimentos de restricciones si o no valeria y a mí me encantaría porque valeria vive en argentina que es un país de tantas restricciones venezuela que es un país de tantas restricciones nosotros aquí en eeuu también tenemos restricciones a nivel financiero y y y el mundo una de las restricciones más grandes que tienes a nivel financiero no podemos mover dinero así como así porque todo es o sea es un lío entonces he aprendido a tener esa mente de solución y entonces cuando yo tengo un problema no estoy diciendo que yo no tenga problemas yo sí tengo problemas me siento atada me siento impedida pero lo voy a solucionar ¿cómo? con la mente de solución póngame esa palabra ahí que no se le olvide mente de solución y póngala en mayúscula mira aquí yo la puse de mayúscula cuando tú tengas un problema por grande que sea por inmovilizada que sea siempre recuerda esa palabra y ponla aquí ponte grande mente de solución esta mente de solución te eleva la frecuencia y ya estoy como cambiando yo no sé si ustedes me ven que ya miren tome aguita mi amor tome agua tome agua tome tome mente de solución respiro profundo acuérdese que lo primero que se alteró cuando yo me sentí inmovilizada fue la respiración el aparato respiratorio porque yo estaba así no respiro porque estoy inmovilizada se me altera porque luego me da rabia y se me altera todo el sistema endocrino todo el sistema nervioso y todo el sistema inmune y que pasa cuando uno se altera el sistema inmune pues se enferma le da cualquier virus está propenso está abierto a cualquier enfermedad porque se debilita tu sistema porque tú no puedes estar más de 90 minutos bioquímicamente atada porque te enfermas te debilitas entonces enfócate enfócate respira toma agua Maribel es que estoy atada no mi amor tan atada tampoco está está atada su mente es la mente porque yo si estoy tomando agua o sea yo me sentí atada frente al sistema pero para respirar no para tomar agua tampoco ahora si usted está atada de verdad no estaría viendo este programa pues si si es así y estaría en cautiverio pero estamos este este es algo figurado entonces hay una frase escríbame por favor esta frase mente de solución con paciencia grande mente de solución con 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 paciencia es que no tenemos paciencia no se nos puede presentar un problemita porque hacemos un lío paciencia dice aquí y le voy a leer exactamente porque esto es una lectura que yo me hice para hoy para hoy dice la mente la mente de solución nos ayudará a que veamos las cosas desde otra perspectiva con el propósito de que podamos mantener la fe acuérdese que no podemos perder la fe hasta yo estaba diciendo que ya ni recemos usted no me oyó ahorita pues lo que yo estaba diciendo no ya ni recemos porque es que usted no le puede pedir a dios palabras necias señor perdóname mi incredulidad señor perdóname si yo me salí de tu frecuencia ilumíname señor de verdad vengo arrepentida vengo me confieso ante ti señor porque me fui y peleé y pataleé y me enojé y tiré todo perdí la fe perdí la esperanza muchachas si ven como es importante la mente de solución a mi esta pena me da seguir leyendo muchachas sigo leyendo a ver que dicen ay no porque que vergüenza todo lo que dije ahorita mente de solución con paciencia la mente de solución nos ayudará a que veamos las cosas desde otra perspectiva con el propósito de que podamos mantener la fe confiando y disfrutando en el proceso con paciencia y perseverancia dado que existen dos tipos de personas una que dice no tengo dinero y no puedo hacer nada y otra que dice no tengo dinero y tengo que hacer algo o sea yo las circunstancias no las puedo cambiar el sistema no lo puedo cambiar la mente de mi esposo no lo puedo cambiar no puedo hacer nada con respecto al otro pero si puedo tener mente de solución y buscar opciones y mantener la fe porque si me mantengo en este sistema de que no me siento atada ahí me quedo y me enfermo y se me enferman las células y se me enferma el cuerpo y a lo último me da un heart attack y entonces me muero y no aproveché la vida que Dios me dio y el regalo tan lindo que tengo en este momento por lo tanto la mente de solución radica en que debes darle respuesta a tus problemas durante la rutina diaria a ver voy a anotar eso debo darle a ver mente de solución con paciencia es darle respuesta a tus problemas en la rutina diaria y la rutina diaria cambia cada 24 horas y entonces cuando yo me voy para la cama lo único que estoy pensando es y cómo hacerlo y cómo hacerlo de otra forma y entonces estoy buscando soluciones busco soluciones y entonces estoy mirando bueno y qué puedo hacer cómo lo averiguo dónde puedo ir qué otras opciones hay qué otras opciones hay a lo mejor es que yo no tengo el conocimiento de cómo opera este sistema y hay otras soluciones ah bueno listo entonces a quién le pregunto yo no puedo seguir en este estado de sentirme atada yo tengo que buscar diferentes alternativas escriba eso mujer buscar usted puede decir es que no tengo dinero y no puedo hacer nada bueno quédese ahí siente esa maniatada o puede decir no tengo dinero y debo de hacer algo usted elige entonces yo mejor voy a elegir qué voy a hacer buscar otras alternativas otras posibilidades y opciones hasta que encuentre la salida más adecuada fíjese que aquí le está diciendo hasta que encuentre la salida más adecuada ahí usted no es que está diciendo que no va a hacer nada usted lo que está diciendo es que va a buscar otras alternativas va a tener acción por lo tanto el sentirse inmovilizada el sentirse atada el sentirse amarrada va a cambiar su percepción porque usted le entró con mente de solución inmediatamente la primera cosa que usted acabó de liberar fue su mente entonces yo ya estoy pensando bueno y cómo busco una solución entonces empiezo cómo se busca una solución cuando tengo este problema qué puedo hacer para cuando sucede esto y esto ah o sea que estoy con esa mente de que voy a encontrar una respuesta y no voy a dejar y no voy a parar hasta que no encuentre una salida pero fíjate que cambiaste el enfoque ya dejaste libre ese espacio de sentirte atada y empezaste a buscar una solución entonces de esa manera yo aprendo a que hoy como lo escribí aquí por favor no te preocupes hoy no se lo solucionó pero es solamente por hoy porque el ciclo se termina cada 24 horas mañana por la mañana entonces te voy a dar un ejercicio que a mí me ha servido mucho para esto hay que pedir sabiduría para poder superar esas Valeria gracias thank you very much y vas a hablarles esto entonces hoy por la noche como yo no tengo la solución no la tengo porque el sistema funciona de esta manera yo hoy antes de acostarme entiendo que no puedo continuar de esta manera porque se enferman mis células y tengo que pedir en la noche con mente de solución muchachas la mente de solución funciona maravillosamente por la noche y existen los milagros yo soy testiga de los milagros yo soy testiga de que suceden cosas que usted a veces no tienen explicación es que bueno se me acaba el tiempo para contarles un chisme pero el chisme no se los voy a contar hoy se los cuento mañana si me da tiempo pero para para concretar hoy este tema hoy en la noche tú que te sientes atada amarrada por favor antes de acostarte pídele a Dios pídele al Espíritu Santo de Dios ponte la mano en tu corazón y dile Dios yo me siento atada yo me siento inmovilizada no sé cómo solucionar este problema porque no tengo las herramientas para hacerlo pero por favor dame una solución dame una alternativa para que yo pueda solucionar dame una posibilidad mándame alguien que sabe cómo solucionar el problema envíame yo creo mucho en Dios y Dios tiene todos los ángeles del mundo van a estar aquí pero yo los tengo que llamar porque yo tengo libre albedrío entonces yo puedo seguir sentiéndome atada y Dios hay todos los ángeles y es que esta marina escribe el libro cómo va a romper más visiones si no usa las herramientas que le doy pero ella tiene que decidir si sigue así atada se enferma le va a dar dolor de cabeza le va a dar dolor de estómago le va a dar diarrea mañana está hospitalizada y allá en el hospital no sé qué vamos a hacer porque no se puede rentar un cuerpo para que la reemplacen en el hospital y la niña se nos perdió la escritora y todos los ángeles ahí pero Marimelda yo me los imagino yo me los imagino todas todas aquí al lado pero Marimelda si usted tiene la solución y entonces yo le digo ¿cuál solución? es que no tengo ninguna solución pero mi amor si nosotros estamos aquí para ayudarte y yo ahí listo voy a hacerle escaso ok pide ahí a Dios que le solucione yo dije ahora que no le pidiera a Dios nada pero eso es una falacia eso no funciona y ellos ahí acuérdese del libre albedrío muchachas no se les olvide el libre albedrío el libre albedrío es que Dios nos respeta tanto Dios es un señor y Dios nos respeta muchísimo y él dice ah sigase sintiendo atada hasta que a usted le dé la gana de pedirme esta solución con paciencia porque Marimelda necesita paciencia esto es una clase de paciencia mi amor para usted como siempre el camino que tomamos depende de nosotras exactamente al final al final el camino que tomo y el libre albedrío Dios me da la posibilidad de seguirme sintiendo atada frente a un sistema o digo ay sabe que mándenme todos esos ángeles guerreros de Dios para que me cuiden por arriba por abajo adelante atrás a la derecha a la izquierda y mándenme la mejor solución la mejor posibilidad mándenme la respuesta y él está es que ellos son tan bacanos porque yo los conozco es que son una bacanería de gente yo no sé si son gente o es un o es que no te se explica es una energía tan linda que me eleva la frecuencia entonces ya mi cuerpo ya está más ya mi estómago ya ya no ya no tengo tanta rabia ya tomé agua ya voy a soltar por hoy porque no no puedo hacer nada le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que me mande una solución y que me diga cómo puedo hacerlo de otra forma para ellos no hay nada imposible y entras en lo sobrenatural y entras a las altas frecuencias y entras en las frecuencias donde todo es posible y donde todo cambia por obra y magia del Espíritu Santo y entras en la frecuencia de los milagros lo he vivido toda mi vida hasta el día de hoy lo que pasa es que se me olvida que eso es otra cosa entonces yo voy a aplicar esto y les sigo comentando cómo solucioné el problema pero tengo las herramientas y gracias a este mente de solución con paciencia miren muchachas de verdad este libro esto está aquí esto está escrito porque en algún momento me sentí así y a veces se nos olvida tenemos las herramientas y a veces se nos olvida entonces hay que pedirle sabiduría para superar esas ataduras y como siempre el camino que tomamos es el de nosotros por aquí dice The Fix Flower dice que sí que tenemos toda la razón así es mujeres hermosas Viviana gusto saludarte bendiciones y vamos a pedir mente de solución y recuerden paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios la paciencia es el arte de la esperanza la paciencia es una un valor que yo Marimenda Cardona tengo que aprender a desarrollar como ser humano no todas las cosas suceden cuando a mí me parece estoy en un sistema y estamos en una comunidad y tenemos que aprender a tener esa paciencia amor mi hijo se fue y no se despide de mí bueno mujeres hermosas las quiero mucho logré entender este proceso encontré una respuesta y la respuesta siempre me lleva a Dios para pedirle a Dios que me dé sabiduría estaba un poquito enojada lo reconozco perdóname señor pero soy humana y dentro de la humanidad tengo estas emociones de sentirme atada pero voy a empezar a trabajar con mente de solución listo listo mujeres hermosas las quiero mucho espero que les haya ayudado este sentimiento de atadura que he tenido y que yo sea un ejemplo de persona que puede cambiar esa energía y que ustedes puedan verlo ahí claro mente de solución y mucha paciencia mujeres tanta paciencia de verdad la paciencia es la virtud es una virtud tan linda y quiero volver a recuperar esa paciencia y gracias por ponerla acá miren acá aquí está con paciencia en mayúscula porque se requiere para poder sobrevivir a un sistema que nosotras elegimos estar aquí ahora y este es el regalo más lindo que tenemos y no podemos enfermarnos porque entonces llegamos al cielo y nos dice por impaciente se murió si va a durar más tiempo pero no supo manejar la paciencia y yo le voy a decir adiós no devuélvame no ya no tiene tiempo porque tiene que volver a nacer hay que volver a conseguir otro vehículo y nosotros ya no tenemos más vehículos ya aquí hay que hacer una lista y yo por ahí a un alma en pena no mi amor venga solucionemos el problema ya si o no vivi tan linda vivi bueno mujeres chao que aquí me quedo I love you mañana será otro día hagan a ver que mañana les voy a contar una solución listo bueno mujeres hermosas chao